Están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Arriba. En el techo. Estoy subiendo, estoy subiendo. Yo te llevo ahí atrás de ti. Lo vi, lo vi. ¿Dónde? El diablo. Cool. Roto, agachete ahí un sniper ahí en el techo. Cúbrame, cúbrame que se me decomete. No, no se puede. Tira un ataque. Tira un ataque. Miel. Está bien, está bien. Yo tengo, yo tengo vaina. Voy para arriba otra vez. Coño. Pero y que maldita mierda es. Llámate uno aquí en las escaleras. Miel, llame bien. Campeando. Campeando, hijo de la verga. Mamá huevo. Seguramente el primero que estaba tirando esa... ¿Qué pasó? ¿La descargó fue el control? ¿Qué es lo que? ¿Compramos el loro o qué? Sí, ¿no? Hay uno que tiene el loro. Está cayendo arriba. Arriba, arriba, arriba. Otro arriba, otro arriba. Voy para arriba. No me da la edad de ese mismo modo. Mosquito, siguen en línea. El robo de pelotón está marcado en el mapa. A cazar. Hay más gente. Yo creo que están afuera. Como por el lado de la tienda. No están ahí. Tienen que estar abajo. ¿Dónde? No lo maté. Bien. Manito, tranquilo. Había otro. Había otro. Había otro. Había otro. Escucho más gente. Aquí, aquí, aquí. Primer piso, primer piso, primer piso. Abajo. El primer piso. En la ventana. Yendo para la... Diga, ya lo tiraron. Cacharon. Bien, 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 bien. Este maricón campero. Vamos para allá. Señores, vamos a comprar el loro, sí o no? Dale, 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 dale. Pues vengan para la tienda, entonces. Oye, yo estoy aquí en la tienda ya. Te estoy esperando. ¡Diablo! Y yo te lagueo. Estoy lagueado. ¡Diablo! Ni que nada. Ay, pero de los cuartos, de los cuartos, de los cuartos, de los cuartos, de los cuartos. Vamos. ¡Rotos! ¿Ah? Tira los cuartos. Mosquitos sin desplegados. ¡Para ahí, los cuartos! ¡Ya! Ya, que es la que hubo aquí. No, 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 no pude, no pude. Vámonos para ahí, para la otra tienda. ¿No lo pude comprar? No. No. Pásalo, Terry. Si no, si no tiene valor. ¡Cayó! 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 La tienda se cerró, ya. Ya, ya tengo logrado aquí. Aquí hay una tienda, yo creo, ¿no? Hay una ahí. Si. Ven y voy a agarrir el lugar. El con la tienda está abierta, no se ha hablado. Dame el dinero, ven. ¿Ya tú fuiste? ¿Tú fuiste? ¿Tú fuiste? ¡Que si! Oye, yo lo compré. ¿Y a qué tú fuiste, loco? Oh, pero yo estoy pensando que tú no compré, que ya... Tú estás hablando de que tú no lo compré, que vas para la otra tienda. Oye, loco. ¿Dónde quieren que lo tire? En el medio. En el medio, chulo, que sale feliz, ¿me está? En el medio, ¿dónde está? En el medio, ¿dónde está? En el medio, el medio está para acá. Por eso, para acá, que está el medio. Por eso, para acá, que está el medio. Creo que vamos con un problema, ¿no? Vamos Así que ganamos otro Espérenme, espérense, aguanten Aguanten, porque yo estaba haciendo una misión Ahora se van ahí ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Oh, tirando el logro ¿Cuándo va? Yo se fueron No, estamos aquí, ¿para dónde quieren ir? Espérenme, porque tengo que ir a buscar el otro logro En vallos hay gente En vallos Sí, en... ¿Aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura? ¿Aquí de este lado hay gente? ¡Bien diablo! ¿Y qué fue? ¿En el techo hay un Singazuma? ¿Cuál techo? ¿Cuál techo, mané? ¿Tú sabes todos los techos que hay? ¡Aprison, aprison! ¡Aprison! 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 ¡Sí, ya me dios ¡Vamos para adentro, vamos para adentro, Charo! ¡Aprison! ¡Ah, eso voy! ¡Aprison! ¡Gente aquí! ¡Gente aquí! ¡No sé! Tiene un comodatizado Sigue mamagoco Coge 2 horas mas para cambiar la maldita pistola Hijo tu maldita madre A abajo, a abajo, a abajo A la infracción de suministros Te tumbé Mato ¡Pues uno! Diablo, tumbé 2 locos ahí Oye, oye Tienes unos refuerzos en camino Yo caigo ahí contigo Terry, yo caigo ahí, yo no tengo armas ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Mierda, se revivieron ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Espérame, espérame, espérame Vamos todos, vamos todos Mierda Son dos, son dos, son dos Queda uno, queda uno, queda uno Queda uno, queda uno Voy, voy Me esperamos Y esos fokers Diablo, un sniper loco me dio Aguantó su boca De donde yo dije que estaban ahorita Ahí viene el gas De donde yo dije que estaban ahorita Cayota contigo ¿Están ahí contigo? Mira eso, no, no me dio tiempo ni siquiera ponerme placa, loco Aguantó, aguantó 10 segundos Que sea, man Tu compañero se arra despliega Bien hecho Sopoque, ¿Dónde tú estás, amigo? De del agua, compadre ¿En qué agua? Mira, el sniper está ahí, coño Míralo ahí, el sniper No lo puedo ni marcar Va a salir atrás de ti Del otro lado, óyelo Míralo ahí Ey, el rato conmigo Ya, luego Qué difícil Socio, a la izquierda, a la izquierda Hijo de su puta madre Por lo menos le dio Topoque ¿Cómo estás? No caigan en el rato No caigan en el rato ¡Claro! ¿Y qué fue? ¿Y esa vaina, loco? Yo creía que le iba a decir una vaina, ahora ¿Se puede agarrar el rato o no se puede? Mira, para ti Coño, si Sopoque ayuda Mira eso, Dios mío Diciéndole a Sopoque Ven, ven, volteate Para que no me reviva ¿Quién te dio? ¿Quién te dio? No sé, loco Yo le estaba diciendo el Sopoque Que era lo que tenía que hacer El día atrás, loco Que hay un tipo, mano Mira, 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 mira Le di al Sopoque que estaban atrás Él se quedó como una nalga Con el roto, con el roto Ahí, yo le di con todo Le di con todo, eso es una suma Están adelante, están adelante Vámonos, vámonos Mira, agarré el que no era Qué pendejo Corre, que están aquí arriba Están ahí arriba Ahí, 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 ahí están Viene en su casa también, agente Vámonos ahí ¡Me dispara! ¡Me está andando! ¡Regulo, regulo! No, no, estoy muerto, estoy muerto No, no, me estaban disparando, loco No pueden Me estaba llevando a ti Dame la где Dame la pierna Dame la pierna Pero no tengo cuatro El gas se comió El gas se comió Coño Vamos, vamos, vamos El Sofoc, ese maricón Estoy adentro, estoy adentro Deja de pensar en ataque Sofoc, que te quedaste Increíble Ya, pero tenemos una muy mala posición Hay uno arriba Hay uno Todavía me sientes Por ahora ¡Puñeca! No puedo, no puedo Queda un poco, queda un poco, gente Pa' el techo, pa' el techo No, no puedo, no puedo Estoy con el roto Tiene el techo Te voy, esto Me puede ser Cuida un poco, gente Pa' el techo Vamos a ganar esta Vamos, mucho tune Amigos, se están cayendo en la zona Vigil No importa Vamos, que hubiéramos casi muerto Y estamos todos vivos, loco Está arrematado, está arrematado Está muerto Claro, viviendo Mira, que hay un mosquito, loco Yo no lo veo, mani Hay que chequear la... ¿Cómo se llama? La tirolesa Si, si Si, pero tenemos que avanzar pa' alante, loco Tranquilo Hay un mosquito Alante Viviendo a todos, loco Que revivan todo lo que le de la carne, si No hay un mosquito No hay un mosquito Quedando, quedando pa' nosotros Es como un mosquito Que sucese De ese fuego no ha matado a un solo ¿Quién tiro es? Sí, yo, en serio Tiene que te prueba de entre Ah, que va Ah, ya, pero 5 está en el L1 Aquí Ya lo vi, ya lo vi ¡Hablo! Lo maté, lo maté Lo mataste, pero queda uno Ya está, ya está Bien Yo lo maté, pero como no me dio la muerte Porque quedaban dos y yo maté uno Dije que había que rematar el maníaco Y no ganamos, dijo que se está reviviendo Vamos a meter mal por la tormenta ¿No era? ¿No era? Bien, bien, bien Oh, yeah No, yo no tengo ese maldito humo, loco No seas fuerte ¿Cómo así, tío? ¿Cómo así, sofoque? Dije que ni uno Yo creo que le iba a decir Dije que yo maté No, yo maté bien Pero grande es un bombante Estamos ganando por el sofoque Estamos ganando por el sofoque Hola Pero mira como yo me dio un pacifita O leí no le dio un pacifita La flor La flor La flor Creo que la flor era el otro, güey Aquí no dan pacifitas ni flores Ah, pero de verdad que mató cero Nueve, ocho, cuatro, cero Yo creía que era relajando Es un error de sistema No, no, yo me pregunto ¿Cómo es que el terrible mató cuatro Y que es el dos mil quinientos de daño Y yo maté cero Y tengo mil quinientos de daño No, no, no Yo tengo más daño que tú, papá No, no, no Y no, y nunca tú Yo tuve más daño que tú Y nunca tú